Sí, vaya, porque ya lo están esperando en el living, a ver. Está aquí con nosotros el Padre Marcos Picaroni y Ana Laura Islas, que vienen a contarnos sobre una obra muy interesante, una obra musical que se va a realizar hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, cuéntenme, ¿quién empieza? ¿Padre Marcos? Dale, arrancamos. Bueno, se trata de una obra musical llamada Estrella de la Pampa. Estrella, tiene forma de oratorio, o sea, es una forma musical que tiene relato, partes instrumentales, partes de solistas, partes corales, en este caso también partes coreográficas, donde se relata la historia del milagro de Luján. Ajá, bien. Y ahí hay muchos músicos, relatores, contanos un poco. Sí, está, bueno, Agustín, que va a hacer el relato, Agustín Mena, un chico muy jovencito, pero realmente lo hace precioso, muy sentido. Después está Marcos, que todos lo conocen, más allá de sacerdote, es un músico excelente, que es la cabeza de todo esto, es él, él no lo va a decir, lo digo yo, el que hizo todos los arreglos vocales, el que estuvo reunido con Arturo de Felice, otro gran músico, que hicieron unos cuantos arreglos muy lindos, tanto en la música, en la guitarra y guitarrón, como en las voces. Y bueno, después, los apellidos, ayúdame vos, porque yo no me los acuerdo. No hay un grupo, digamos... Es un grupo, sí, el grupo Tun... Tincunaco, es un octeto, vocal, bueno, decimos los nombres, los varones son Marcos Pereira, yo estoy, Víctor Urquiaga y Damián de Pau. Bien. Y las mujeres, bueno, estoy yo, Ruth Tripodi... Qué compromiso, Ruth Tripodi, digo, porque nos olvidamos... Yo no me hubiera animado a... No, pero Marcos se los va a acordar, Alejandra Berlari y Luján Maringo. Qué voces, por favor, qué lindo. Sí, todas. Todo un muy lindo grupo de gente. Vamos a contar en este estreno con el propio compositor, que es un prestigioso músico de azul, Juan Carlos Madillo, especialista en música sureña, música de la provincia de Buenos Aires. Bien, así que la historia de la Virgen de Luján. De Luján, sí. ¿Dónde y cuándo, como para que los que quieran sumarse puedan ir? Hoy, a las 20, en la iglesia de Luján, allá en Saavedra y Marconi, por ahí es interesante decir que, digamos, desde la fe, es una muy linda obra para escuchar, para emocionarse, para pensar, para rezar. Pero si no tenés fe, también es una muy linda obra para escuchar. Es una muy linda obra, está muy bien tocada, muy bien dirigida, las letras son muy lindas y musicalmente es una joya. Entonces, invitar a todos, más allá de que sea en una iglesia, en un templo católico, está abierta a toda la comunidad de Tandil, sean devotos o no, de la Virgen de Luján. También es un rescate, no solo de la historia, sino de la música de la provincia de Buenos Aires, que no escuchás ni en los festivales, ni en las discográficas, ni en la radio. Entonces tenés huellas, vidalitas, cifras, triunfo, toda música de esta zona. Sí, sí, toda muy bien interpretada. Bueno, hoy a las 20, entonces, en la parroquia Nuestra Señora de Luján, allí en Marconi y Saavedra. Padre Marcos, Ana Laura, muchísimas gracias. Bueno, gracias Claudio, muchas gracias por el espacio. Queríamos contarlo también porque es muy importante. Y como les decíamos también que hoy...